El relato de una apasionada dama que recuerda al alquero que la abandonó. El relato de una apasionada dama que recuerda al alquero de una apasionada dama que recuerda al alquero. Bueno, no, no, no. En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul, pero ahora que te has ido ya no te amo, ya no te amo Gonzalo. Aquella única vez en que salimos los dos Me impactó tu calidez y tu belleza de diosa Te conocí en aquel lagar, estabas muy hermosa Estabas bella, divina, estabas muy masculina, femenina Salí a la calle contigo, tan juntos y tan unidos Que ya eras novia, amiga, mi amada y mi mar y mi esposa Me abrazaste en plena calle, contra tu pecho barbú Mientras ceñías mi talle, con esas manos, pelu, mano sin pelo Mire tu cara divina, mire tus ojos grandotes Tus manos tan masculinas, femeninas Y tu tupido vigo, tu falta de tu cara sin pelo Me llevaste hasta tu lecho y con ardor pude venir Furste acercando mi pecho, hacia tu pecho viril Tu pecho viril a tu pecho con pecho Grité tu nombre a los cielos, Gonzala, Gonzala Y tú repetías el mío, hurraco, hurraco Pero el final no fue tan bello, te fuiste sin dejar huella No te importó para nada que yo fuera doncello Me dejaste dinero, me trataste como un cualquiero Pensaste que yo era solo un vulgar ramero ¿A dónde iré desamparado en este mundo de patrañas? Un hombre soltero abandonado y con un niño en sus entrañas ¡Gracias!